Como todos los fines de semana, la playa es un lugar ideal para pasarla en familia o con los amigos. En el siguiente reportaje vamos a conocer las playas más populares de la Costa Verde, así como las recomendaciones que se deben tener en cuenta para no dañar nuestra piel al exponernos al sol. Muchachos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo, acá, 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 todo ok. Veo que se están cuidando la piel, ¿no? No, con los gustos. Veo que esa piel de chancho no pasa nada. El calor es casi insoportable. Muchos dejan sus casas, trabajos, hasta carros para darse un refrescante chapuzón. Indican los expertos del tiempo que febrero será mucho más infernal y que los veraneantes deben tomar todas las medidas de protección para evitar cualquier mal a la piel. Gustavo, día de playa. Hoy día le ponemos bloqueador a la gente. ¡Ay, qué rico! Y jugamos con ellos, porque si está su reportero del pueblo. ¿Cómo dices? ¡Ponle la firma! ¡Claro, P! ¿Has venido con bloqueador? No. No, acá hay bloqueador, no te preocupes, te vamos a echar un poquito. ¡Échale acá, échale acá, ahí está! ¡Tú también, tú también, tú también, tú también! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Espérese, maestro, échese, espérese, espérese! ¡Espérese para echarle, espérese! Ya, ¿quiere bloquear? Carita, échale el bloqueador, échale el bloqueador. A ver, échale, échale. ¡Echale, échale! ¡Ven pa' acá! ¡Echale acá, ahí está, ahí está, ahí está, ven! ¡Ven bloqueador, ven! ¡Ahí está, ahí está, mi compadre! ¡Espérese, espérese! ¡Perdón! ¡Ay, déjalo para acá! ¡Déjalo, échale, déjalo! Señorita, por favor, un momentito, ven. ¡Ey, esa! ¡Ah, va, te caes, te caes! ¿Quién es el enamorado? ¡Ah, no, no! ¿Esto es el enamorado? ¿Sí? ¿Le has hecho al bloqueador? ¿No, ahí está, ahí está. ¡Echarpe, compadre! ¡Puedo, no! ¡Tú, tú, tú, aprende, chequea! ¿Dónde te falta que te bloquee? ¡Espaldita! ¡Pero parece hemos tenido carita! ¡Venga, carita! Escuchen, escuchen, carita tiene estilo para echar lo que ahora. Voy a ponerle música, carita. Espérate, espérate. Reggaetona, estilo reggaetona. ¿Listo? ¡Va, échale! ¡Dale mambo, dale mambo, pelía! ¡Dale mambo, dale mambo, pelía, dale! El amigo público le está brindando un servicio gratuito para echar lo que ahora. ¿Quiere que le echemos? ¡Ya, échese, 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 échese! ¡Ya, échese! ¡Estile la pata! Señores, con ustedes un lobo marino. ¡No, no más, no más! Adiós, adiós, adiós. ¡Haz de cuenta que es Navidad y tienes que echarle la crema al chancho! ¡Es gratuito! ¡Ahora, a la espalda, a la espalda! ¡Ya, a la espalda! ¿En la espaldita, en los bracitos o en la piernita? En los bracitos. En los bracitos. Echesele bonito, por favor, Carita. Creo que en esa parte le falta un poquito, Carita, acá, adelante, adelante. ¿Se puede? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¡Se puede! ¡Eche, eche, eche! ¡Venga, mi hija! Carita, tiene que usted echarse como una sirena. ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Señora, por ejemplo, usted es Tirsa Lozano. ¿Ya le va a echar su bloqueador a caso enamorado? ¡Carita, echele! ¡Señora, qué está sintiendo! ¡Ay, qué rico! ¡Las manos en mi madre! ¿Te gusta el bloqueador? ¡Claro que sí! ¡Con esas manos, todo! ¿En esa época, aunque lo hacían con zanahoria? ¡No! ¿Con qué? ¡Con pepito, con pepito! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién quiere que le eche el bloqueador? ¿Quién es el bloqueador? ¿Enemigos públicos se ven ya a las playas para brindarle un servicio? Todos los días vemos un público. ¿Todos los días ven? ¿Te gusta? Sí. ¿Quién te gusta? Tú. Mi yashiro. ¿Te gusta el chino? Sí. ¿Tú quisieras que el chino, mi yashiro venga y te eche el bloqueador o no? Claro. ¿Por qué no? Él hace la de karate, quita. ¿Penselar? ¡Pulín! 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 ¡Ole! ¡Direíte hace la grulla! Hemos traído nuestro masajeador. Hemos traído directamente desde el penal de Urigancho. Es experto con las manos. Usted no sabe, es experto con las manos. ¡Ay, ya, sí, cuidado! Y tiene estilo para ponerla. Por ejemplo, yo le pongo música y de acuerdo a lo que escucha, echa la cara. A ver, vamos a ponerla, ¿ah? ¡Carita, es guayno! ¡Oe, guayno! ¿Qué? ¡Guayno! Igualito lo ven, ¿eh? Es parejo, es parejo. ¿Por ahí está bien? Ahí está, por acá, por acá, señorito. ¿Dónde más le echo? Acá. ¡Ahí está, señorito! Te dejé huella. Ya, gracias. Mi amor, quiero que me eches bloqueador. ¡Hoy la hiciste! ¡Hoy la hiciste! Señora, ¿pero ha traído ropa de baño? ¡Ay, no! Pero por qué. ¡Qué! ¡No! ¡Ahí nomás! ¡Muchachos, le echamos! ¡Sí! ¡Vamos a echarlo! ¡No creo! ¡Hasta la raya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás escuchando? ¿Ves qué estás escuchando? ¡Pólo, pólo! ¡Electrónica! ¡A ver, electrónica! ¡Ey! 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 ¡Ay, eres un marido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchachos, ya! ¡Cremita! 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 ¡Ay, está! ¡Cremita! Dice la siguiente. Vamos a hacer carreras de carreta. ¿Saben o no? ¡Es su marca! ¡Listos! ¡Ya! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! Tío, estás en desventaja acá. No importa, compadre. Tienen pinta de agarrar la cosa y salir corriendo. Los machos se ven en la cancha. En la cancha, claro. Ok, carrera de costario. Para que salga más chévere el concurso, vamos a diferenciarlos, ve. Con bloqueador. Uno. Espera, espera, espera. Dos. Tres. Cuatro. ¡Echo marcas! ¡Un tabolito! ¡Ya! Vamos, tócalo, tócalo, tócalo. ¡Vuelta, vuela! ¡Ya tenemos ganador! Muchachos, ya ha ganado un pasaje al mar. Así es que, ¡levántelo y métalo al mar! ¡Vuelta, vuela! Gustavo, esta es la playa con el pueblo, porque lo demás... ¡Echo marcas! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! Ya lo sabe, si quiere disfrutar del verano de manera saludable, lleve siempre su bloqueador y aplíqueselo media hora antes de llegar a la playa y así evitará daños dermatológicos. Sobre todo, cuide a los niños. Nos vamos a un corte. Cuando regresemos, sepa cuáles son las películas a estrenarse en esta temporada. Ya volvemos. Una buena noticia para los amantes del séptimo arte. Este 2015 traerá grandes producciones cinematográficas. Un estreno esperado. La tercera parte de Búsqueda Implacable. Llega la secuela de la exitosa película Asumare, basada ahora en la vida de cazado del popular comediante y actor Carlos Alcántara. Finalmente, Abril termina con el estreno de la segunda parte de Los Vengadores. Iron Man, Capitán América, La Viuda Negra, Thor, El Increíble, Paul y Ojo de Alcón serán enfrentados a la prueba definitiva para salvar el mundo. Un Haven de Fire Hermosa Unvisor delace Unvisor delaje�� Un spincor Un debate Unvisor deborough Un tom reaches Un Un ¡Gracias!